La goma xantana es un espesante y un estabilizador ideal para evitar la separación de los ingredientes de un producto. Es un aditivo alimentario común que se encuentra en muchos alimentos que consumimos a diario. Desde salsas y aderezos, pan, productos lácteos, productos cárnicos, mermeladas, pasteles, galletas, manteca vegetal, café instantáneo, productos horneados sin gluten, entre otros muchos. En un principio, la obtención de las gomas se hacía por un proceso de exudado de los árboles y otros eran extraídos de plantas, semillas o algas. Pero, ¿cuándo se descubrió la goma xantana? La goma xantana se descubrió en el siglo XX, en un laboratorio de investigación del Departamento de Agricultura estadounidense, en los años de 1950. Pero fue hasta 1964 cuando se empezó a producir de manera industrial con fines comerciales. ¿Qué es la goma xantana? Según el reglamento de la Unión Europea, la goma xantana también es conocido como E415. Es un polisacárido de alto peso molecular, obtenido por la fermentación en cultivo puro de un hidrato de carbono con cepas de xantómonas campestris, purificada por extracción con etanol o alcohol isopropílico, desecado y triturado. Contiene D-glucosa y D-manosa como principales unidades de exosa, así como ácido D-glucorónico y ácido pirúvico, y se prepara en forma de sales de sodio, potasio o calcio. Sus soluciones son neutras. Lo que nos dice el texto anterior es que la goma xantana se puede fabricar a partir de una variedad de azúcares simples, como la glucosa, sacarosa, lactosa, mediante un proceso de fermentación utilizando la bacteria xantómonas campestris. Esta bacteria es un patógeno que podemos encontrar en muchos vegetales. Características de la goma xantana Es un polvo color crema o de color amarillento, sin olor, con un sabor insípido. Aun cuando no sea un agente gelificante, en combinación con otras gomas como por ejemplo la goma del gorrobo, puede formar geles elásticos y termorreversibles. Es completamente soluble en agua fría o agua caliente, pero no se disuelven solventes orgánicos, como por ejemplo el etanol. Produce alta viscosidad a baja concentración, por lo cual es un estabilizante y un excelente agente para mantener las suspensiones. Alta pseudoplasticidad También se llama adelgazamiento por cizallamiento. La pseudoplasticidad es importante para aportar buenas cualidades sensoriales y liberación del sabor de los alimentos, así como la estabilidad de almacenamiento a largo plazo de la emulsión. Esto significa que el producto sometido a cizallamiento, ya sea por mezclar, agitar o incluso masticar, se adelgazará, pero una vez que se eliminen las fuerzas de cizallamiento, la comida volverá a espesarse. Posee una excelente estabilidad al calor, pues la viscosidad de sus soluciones no cambia entre una temperatura de 0 a 100 grados centígrados. La estabilidad térmica de la goma xantana suele ser superior a la de la mayoría de los hidrocoloides solubles en agua. Su viscosidad se recupera después de los tratamientos térmicos durante el procesamiento del alimento, como la esterilización o la pasteurización. Tiene un pH entre 6 y 8 y posee una excelente estabilidad al pH, entre 1 y 13 de pH. Eso quiere decir que es estable tanto en condiciones alcalinas como ácidas. La goma xantana también mejora la estabilidad a la congelación y a la descongelación de los alimentos. Es decir, las propiedades reológicas de los productos finales permanecen estables independientemente de que se mantengan en un frigorífico, se almacenen en temperatura ambiente o se calienten. También es muy resistente a la degradación enzimática. Además, es compatible con todos los estabilizadores y espesantes comerciales. ¿Cómo usar la goma xantana? La goma xantana, como mencionamos en el apartado de características, la goma se disuelve fácilmente en el agua. Sin embargo, debido a su gran hidrofilicidad, si no existe suficiente agitación para que se mezcle, se creará una capa externa y se hinchará hasta convertirse en una micela, o sea, grumo, lo que evitará que el agua entre a la capa interna y no se logre un perfecto mezclado. ¿Cuánta goma xantana debo usar en los alimentos? En jugo de frutas, de 0.1 a 0.3%. En helado o pudín, de 0.1 a 0.3%. En salsa de soja y salsa de ostras o mermelada, de 0.05 a 0.1%. En dulces congelados, de 0.1 a 0.2%. En alimentos para hornear, de 0.5 a 1.5%. En geles, de 0.5 a 1.5%. En refrescos, de 0.01 a 0.3%. En el condimento para ensaladas, de 0.1 a 0.3%. En tideos instantáneos, de 0.2 a 0.3%. En salchicha, de 0.2 a 0.3%. En carne enlatada, de 0.1 a 0.2%. En queso, de 0.2 y 0.5%. En pan, de 0.1 a 0.2%. En alimentos deshidratados, de 0.2 a 0.4%. ¿Cuánto es lo máximo de goma xantana que puedo usar? Suero de leche. 3,000 miligramos por kilogramo. Leches fermentadas. Tratadas térmicamente después de la fermentación. 5,000 miligramos por kilogramo. Mantequilla. 5,000 miligramos por kilogramo. Pastas y fideos precocidos o secos. Y productos análogos. 4,000 miligramos por kilogramo. Pescado congelado. Incluidos dos moluscos. Crustáceos y equinodermos. 5,000 miligramos por kilogramo. Productos de huevo líquidos. GMP. Azúcares y jarabes. 5,000 miligramos por kilogramo. Fórmulas para necesidades especiales de nutrición. 100 miligramos por cada 100 mililitros, solo o combinado. Aprobaciones. La goma xantana fue aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, lo que permitió el uso de la goma xantana en productos alimenticios sin limitaciones específicas de cantidad. La goma xantana se encuentra en la lista de emulsiones y o estabilizantes en el Códex de Alimentarios y también se encuentra en el Reglamento de la Unión Europea. Igualmente la OMS y la FAO lo consideran seguro para el uso en productos alimenticios. Tendencias del mercado en el uso de la goma xantana. Una creciente demanda de alimentos sin gluten está impulsando el mercado de la goma xantana. La goma xantana se utiliza en el proceso de horneado sin gluten para varios productos como galletas, pasteles, panqueques, muffins, panes, masa de pizzas, aderezos, etc. Precauciones de uso. La goma xantana es segura, pero para evitar los efectos secundarios se aconseja no consumir más de 15 gramos diarios. Las altas concentraciones producen flatulencias y acumulaciones de gases debido a la fermentación realizada por la flora intestinal, como ocurre con todos los polisacáridos no digeribles. Algunos otros efectos secundarios también incluyen diarrea, migrañas o irritaciones en la piel. Algunas personas que se exponen al polvo de la goma xantana pueden experimentar síntomas similares a los de la gripe, por ejemplo irritación de la nariz, irritación de la garganta y problemas pulmonares. Hay que aclarar que aunque se mencionan estos efectos secundarios, en diversos estudios realizados se ha comprobado que este aditivo no es tóxico. Nadie que yo sigo postea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!